La Asamblea Municipal del Partido en Niquero hizo un recuento de todo el trabajo en los últimos cinco años y los retos que tiene por delante la militancia de la organización política para favorecer el desarrollo socioeconómico de este territorio sureño. Fue el segundo encuentro de este tipo que se efectuó en la provincia Granma y tuvo como principales aspectos analizados el impulso de la producción de alimentos, la política de cuadros y el trabajo político ideológico en defensa de los principios de la revolución frente a la feria campaña mediática en contra de nuestro país. Los delegados a la cita partidista y las autoridades presentes enfatizaron en la importancia de ir a planos superiores en los programas económicos con énfasis en la producción de alimentos, aplicando los avances de la ciencia y la técnica y potenciando vínculos con instituciones científicas y de innovación. Aunque es palpable la recuperación de nuevas áreas agrícolas, la visión debe encaminarse al desarrollo agropecuario a favor de asegurar las producciones para el consumo interno e incrementar las exportaciones. Otros aspectos resaltados en la Asamblea fueron la ejemplaridad de la militancia, la participación de los jóvenes en todas las esferas socioeconómicas y el papel de la comunicación para fortalecer mecanismos de participación popular. Reafirmar entonces en nombre de este heroico municipio que aquí la revolución siempre será eterna y que las condiciones que sean todos los revolucionarios de este pueblo vamos a resistir, combatir y vencer. Los delegados mediante el voto directo y secreto eligieron a los nuevos miembros del Buró del Partido en la localidad niquereña y al Comité Municipal. Como primer secretario fue ratificado el compañero Fernando Rodríguez Rosales. Además se nombraron a los integrantes del Buró que asumirán las responsabilidades en las esferas de servicios agroalimentaria y política ideológica. La unidad como forma de mantener el vínculo entre el pueblo y la militancia estuvo en el centro de los elementos que se expusieron en la reunión de balanza del partido en Niquero. Un aspecto que constituye la esencia para seguir poniendo corazón al bien común que es seguir haciendo por Cuba. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.